Sabemos que dos es mejor que uno, pero tres es lo máximo. Conoce la nueva sala Macro XC Screen X en Cinépolis Plaza Morelia. Tres pantallas para sentir las emociones al máximo. Vive esta experiencia panorámica con sonido en tercera dimensión. No te pierdas esta nueva forma de ver el cine. Cinépolis, entra.